Oh, oh, Oreo es la mejor idea Está rico sumergirla, partirla o abrirla O celebrarla o engañarla Oreo siempre es deliciosa Es puro chocolate con crema de vainilla Y yo quiero más Oh, oh, Oreo es la mejor idea Oreo, doble galleta de puro chocolate con crema de vainilla ¡Nabisco!